Yeah, yeah, oh, yeah, let's go Tres de la mañana me llama, me dice que tiene ganas De tener sexo y en el expreso, ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio, otra vez te vienes Cada vez más yo te sudio Y hasta que salga el sol me espero pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos, calentamos matrimulio Castígala, dale lo que pide, tamo en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide, castígala Me envío una foto por texto y me espera si nada ha puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo una hipnosis Tu pensamiento de ti está compuesto Vamos a repetirnos la dosis Ma, esto es sin dejarlo ver A ti ninguna te puede frontear Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como pista te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperar que me tires al cel Vamos a tener sed En el cuarto cae un diluvio Otra vez te vienes, cada vez más yo te sudio Y hasta que salga el sol me espero pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos, calentamos matrimulio Castígala, dale lo que pide, tamo en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota explota y no se te faltaba Tuve que agarrarme de ti fuerte a ver hasta donde llegaba Shorty, fue la nota por la noche pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo pero tú estás complicada La madrugada me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te vienes, cada vez más yo te subio Y hasta que salga el sol me espero pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos, calentamos más que un julio Yeah, Aceres, que bola Sha, 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 ka Tijeote, raro No te lo esperabas, verdad Tijejote en la casa Yeah, sha, 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 ka Pal mundo For the world